Señor senador, que le corresponde como senador. Son los cinco minutos que le corresponden, senador Uribe. Pues que a Iván Zuluaga, hombre honorable, reconocido ampliamente en el país, acompañado por Luis Alfonso Hoyos, de la mejor reputación en el gobierno de Andrés Pastrana, Enrique Peñalosa, en el gobierno del doctor Santos, en el actual, como quiera que trabajó y fue muy bien reconocido en la OEA y aquí en el Sena. Ellos buscaron una asesoría de informática, no un hack. Solamente el día, solamente al día siguiente, de la denuncia de esos dineros no nebulosos, sino concretos, parte de los cuales pudieron llegar a la campaña del presidente Santos, como él transmitió informaciones muy serias a la Procuraduría General de la Nación, dinero del narcotráfico, a los asesores políticos del presidente Santos, solamente al día siguiente se dijo que el asesor de Oscar Iván Zuluaga era un hacker. Segundo, Karina estuvo seis años en la cárcel, es que todos somos amigos de la paz. No nos oponemos a que al guerrillero raso le den indulto, amnistía, elegibilidad, pero creemos que el gran criminal tiene que ir a la cárcel, así sea, a sentencia reducida. En nuestro proceso, por ejemplo, cuando liberamos 150, que no fueron 150, habían cumplido ya varios años de cárcel, y era un gesto para buscar la liberación de los secuestrados. El presidente Sarkozy me pidió que liberara a Granda, supuse que tenía un acuerdo para que liberaran a Emir Betancur, se liberó bajo todas las condiciones que no cumplió. Una cosa es ese esfuerzo con una persona, y otra cosa es darle impunidad y elegibilidad política a los cabecillas del cartel narcoterrorista más grande del mundo. Y entonces, tengo que decirle algo a mi buen amigo el senador Hernán Andrade. Primero, el marco para la paz lo modificó la Corte Constitucional y en contra del gobierno. Primero, condicionó para que no hubiera impunidad. Y segundo, a pesar de que el gobierno quería eliminar la restricción de la elegibilidad, en el caso del delito de lesa humanidad, la Corte Constitucional dijo que había que mantenerla. Y finalmente, su departamento votó por nosotros y por Oscar Iván Zuluaga, no presionado por la FARC, sino en contra de la FARC. Respeto profundamente a mis compatriotas de todas las regiones. Les demostré afecto ocho años, pero en muchas regiones, muchos no pudieron votar por Oscar Iván Zuluaga, porque la FARC se los impidió a sangre y fuego. Y además le recuerdo al senador que me antecedió en el uso de la palabra que nunca igualé a los militares del Estado de Derecho de Colombia con el terrorismo, como ocurre ahora, debate que no se puede escapar. Gracias.